El otoño ha llegado a Chapingo y viene acompañado de tradición que ilumina y transforma la universidad en una gran fiesta. Un encuentro de culturas, de estados y sensibilidades, de sabores y colores, pueblos que se miran y se encuentran a través del arte, la gastronomía y la música. En esta ocasión dedicada a la Gran Región Huasteca, Vigésima Feria Nacional de la Cultura Rural Chapingo 2015. ¡Te esperamos!